Cuando la corriente fluye a través de un cable, se hace trabajo que se ve en forma de calor vía la ley de calentamiento de Joule que habíamos visto, P igual V por I igual a I cuadrado R. Pero también se puede ver desde otro aspecto, la energía por unidad de tiempo que da el cable se puede calcular usando el vector de Pointing que salía del teorema de Pointing. Era el producto vectorial de E por B y estaba metido dentro del resultado del teorema de Pointing. Y lo aplicaremos entonces al cable, tiene todo esto longitud L, hay una diferencia de potencial entre los dos extremos de B y tenemos una corriente I. Entonces, si tenemos un campo eléctrico uniforme paralelo al cable, este va a ser igual a B sobre L. Recordemos, el potencial eléctrico era el integral E de L y acá es uniforme, así que queda el de L y lo pasamos al otro lado. Vía la ley de amperio uno puede obtener el campo magnético que va a ser musero y 2 pi A. Solo se necesita un bucle amperiano de radio A. Supongamos que el radio de este cilindro es A, el radio del cable, y entonces tenemos la corriente encerrada ahí y la integral B de L es B2 pi A y el 2 pi A lo pasamos para el otro lado. Va a tener dirección circunferencial, como podemos verlo acá, en esta dirección. Y el S, el vector de Pointing, en dirección va a ser perpendicular a ambos, pero en magnitud hay que multiplicar las dos cosas. Y recordemos también, acá faltó que el vector de Pointing también tiene el 1 sobre musero, así que, pongámoslo por acá. Este 1 sobre musero, cancelamos con el musero, y nos queda B2 pi A L. Y está apuntando radialmente hacia adentro, recordemos el campo magnético de forma circunferencial. Tenemos L en lo que sería dirección z, y S en dirección radial hacia adentro. Pero, si queremos saber cuál es la energía por medida de tiempo que pasa a través de la superficie, entonces hay que hacer la integral S de A. Y justamente nos va a dar lo que queremos, el flujo a través de la superficie. Ya tenemos cuál es el S, y es una constante que la sacamos afuera de la integral. La integral, y luego la integral de A, que es 2 pi A L, la superficie del cilindro del cable, de la longitud de L. Cancelando nos queda finalmente que es igual a B I. Entonces, hemos llegado a los mismos resultados que teníamos en la parte de la electrodinámica, pero sin considerar cosas como, por ejemplo, la conductividad. Esto fue un argumento, digamos, netamente de energía, y ha sido un cálculo más directo. Por eso es que es muy importante.